bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube de ok y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido abajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuantas esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre rochi r de dj adoni y el alfa el jefe bueno mi gente dj adoni todos aunque tiene un sol con su gran concierto en el palacio de los deportes felicidades para dj adoni y bendiciones ya que logró su sol y mucha gente han dicho no que lo llenó porque va a llevar artista pero él no ha mencionado ningún artista que va él simplemente dijo la temática cuál es la la fórmula de él hacer ese show mucha gente también dice no porque dj adoni se crea artista él es un artista porque es un dj el dj es parte del artista creo yo eso es lo que yo entiendo entiende pero dice aquí él es un mensaje donde dice gracias mi dios te amo el 17 de diciembre que es hoy palacio de deporte dj adoni y sus amigos sol a el concierto pero también adivinen lo que puso puso esto donde dice le tengo una sorpresa le dejé una pista de un artista que va a salir de sorpresa para que se caiga el mundo también dice en lo que le dejé en youtube le dije una pista de sorpresa que va a salir aquí para que se caiga rd el artista invitado que va a salir ahí todo el mundo sabe que el alfa va pero se ha creado la intriga de saber si es el alfa y roche que van a subir a tarima foque estaba diciendo eso también y me han orejeado parte de eso me han dicho como que roche y el alfa van a subir a tarima pero hay una intriga y yo me atrevo a decir que sí que roche y el alfa cantarán juntos en el palacio de los deportes según me dicen pero vamos a ver cómo se dan los acontecimientos si se puede o no se puede porque bueno día donde se va a poner esa corona si el alfa y roche cantan juntos ya que ustedes saben que tienen varios años desde que salió roche que nunca se han visto ni tan siquiera la cara ellos no sé cómo no se conocen personal simplemente en las redes han dicho roche y la dicho el alfa la tiró su puya y todo porque acuérdense que esto es marketing música entretenimiento porque cuando viene a veces conocen y se dan un abrazo y todo queda ahí yo hice una encuesta en mi canal de youtube donde puse te gustaría una colaboración de roche el alfa ahora que ustedes están escuchando comenta y debajo si te gustaría una colaboración de roche rd y el alfa el jefe porque mucha gente dice no si roche graba como al alfa se le va a caer su carrera pero porque yo me hago también esa pregunta porque se le va a caer si es una colaboración normal que él va a hacer con con el alfa el alfa y roche dura el alfa dijo que quiere hacer una colaboración con él pero rapeando tirando verso tirando letra de verdad y el alfa tiene su letra porque uno no puede decidir que no que la alfa no escribe el alfa tiene su letra ahora hay aunque hay canciones que era mejor ni soltarla si eso está claro pero no se ha confirmado la colaboración pero ojalá y suban y sea cierto porque día donde dice que tiene esa sorpresa vamos a ver si de verdad te gustaría vuelvo y repito te gustaría esa colaboración roche rd y el alfa o un remix de uva bombón un remix de mi contato un remix de alta gama o porque alta gama ya lo hizo con con osuna pero hasta un remix de gogo dance cualquier remix que pueda hacerlo no de gogo dance no porque yo creo creo yo que para mí el alfa no debe de hacerla porque es una de las canciones más grandes y exitosas de su carrera por todo lo alto de su carrera en completo me gustaría que se quede así que no le haga remix creo que no le va a servir pues ya tiene casi un año va por un año tiene más que salió esa canción de gogo dance durísima un palo un palo hay que decir la verdad pero roche ahora está súper 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 contento cualquiera bárbaro 99 bárbaro 99 cualquiera no le devolví en su canal de youtube viene su cheque igualito ahora el 21 hay bobo con el compañero feliz navidad para todo el que esté escuchando también acuérdense suscribirse apoya mal nuevo talento bello mercader vayan allá y suscríbase a su canal de youtube durísimo el tipo como talento que viene rompiendo y otra cosa si usted quiere promocionarse en este canal escríbamos ese número 80 9 6 7 3 0 4 4 8 8 0 9 6 7 3 0 4 4 8 para promociones hay un 50 por ciento de descuento para los nuevos talentos eso es casi regalar una promo que le voy a hacer a los nuevos talentos tirenme ese número tirenme que le guarde hoy lo voy a poner a la cara los talentos lo voy a subir diario aquí entonces miente yo puse esa encuesta y mucha gente comentaron tu taraco que no lo haga que esto como que no porque eso eso es una ayuda para él ahora yo lo que digo algo si le dieron su visa americana al compañero que recoja todo el mundazo vamos a natal y que recojan todo que el compañero vaya a buscarse sobre el de verdoso de verdad el compañero vaya a ser ay dios mío que por cierto otra cosa ahora en el 2023 roche va a hacer el palacio de los deportes el mismo que va hacia don y mucha gente dice no que se le fue alante a don y a donde se le fue alante roche no no lo vean así veanlo como que roche y no pudo porque se iba a hacer ahora en el 2022 pero acuérdense que tuvo un gran problema que lo limitó de muchas cosas de muchas cosas y cuando salió salió hasta enfermo él tenía que darse todo su tiempo y ahora en el 2023 viene ese gran concierto del palacio de los deportes del compañero roche revés que yo me voy a anotar ante un bp yo yo me voy a anotar y porque el compañero hay que apoyarlo real y si usted cualquier cosa cuando cuando anuncian el concierto voy a regalar 10 taquilla de grada o terreno como sea 10 taquilla voy a regalar cuando anuncien el concierto de roche rd en el 2023 si dios lo permite a día de los seguidores más activos le voy a regalar 10 taquillas así que si usted no votará esto y quiere promocionarse en este canal escríbanme ese número 809 673 0448 bueno mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete abiertos a a a a a a a a a ¡Gracias por ver el video!